Hola gente, hoy les voy a enseñar cómo descargarse Paint en la PlayStory oficial, en la PlayStory Descarga el Paint, y acá no tienen Paint guarda, es este de acá. Ahora lo instalamos, como ven lo tengo acá, y ahora todavía está pendiente, voy a hacer un corte. Bueno, no, aquí no voy a hacer nada, ni voy a hacer piece aquí de, acá dice Paint guard, está instalando. Y vamos a, muy bien, le damos a abrir. Muy bien, acá esconden, y si quieren practicar, le dan a practice, y si quieren hacer uno nuevo, pues le dan a new. Uff, yo como por ejemplo hoy, a no new, así es cierto que te salía esto, le dan a permitir, a no new, y ya está. Muy bien, acá se tiene, su, su, su Paint. Bueno, y ahora, vamos a hacer máscaras. Seguro, por ejemplo, a voy a hacer. No, 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 no. Y ahora, tomamos acá la aplicación. Bueno, es que con esto me voy a hacer famoso correr Bueno, creo que no tengo derecho a su autor Bueno, espero que les haya gustado el video No olviden darle like, compartirlo, suscribirse Y nos vemos en la próxima, adiós